bueno muchachos vea esto me parece tanta gracia mire me traen esta moto porque no prende y mire lo que por allá adentro mire mire ay qué belleza miraba mira lo que por adentro mira miraba lo que por adentro una rata se comió los cables y la moto no prende miraba y miraba yo nunca me había visto una cosa de esas vea una rata por allá adentro comiendo de menos cables como de con los cables chinos mira 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 lo mira lo por hasta lo ve como se mueve bien la por allá entre esta mire la vía a increíble increíble estoy espero metí la mano y sabe que yo pensé que me va a hacer algo ese animal porque me pegó un susto el berraco mire esta moto mire la vea esto es una box mire la box y le dejando de más vea esta moto se me baró venga le muestro venga venga le muestro venga que no vea mire lo que hay adentro del cojín vea lo vea debajo del cojín mire allá mire 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 allá la lámpara mire la vea no la vea se comió los cables se comió los cables ahí fue mar y como mascar ese animal de ahí no que susto con el animal y ay parce ya no metí la mano yo sentía algo peludo allá todo raro parce cae mi orino está asustadito haya metido llegó peluca para que peluca si lo saca de allá chino no que es que la moto no tiene corriente y sabe que va a mirar y tiene sus cables pelados y vea 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 ah se me cae que los come va a esperar vea va a esperar peluca que hay más hágale palo quítenle la tapa pues vamos a mirar que pasa con ese animal hola salen ahí ahí está vea lo vea Daniel vea lo vea vea lo que hace una rata vea tumbó la moto del taller hijo de perra nosotros que están varones es que tan varones y corriendo le narra no tengo fastidio hay muy gruesa porque si no es